José Torres es arrestado en Estados Unidos. El intérprete de la cumbia de la pizza, José Torres, influencer, cantante, músico, etc, etc. Por lo que sea que usted lo conozca y si no lo conoce, pues alguna vez me imagino que ha escuchado alguna frase de este compa. Ya sabes, eso de algo de la duchi. Yo sé que sí, se ha enterado si al menos ha visto algún video que alguien haya producido con un audio de él. Yo sé. José Torres fue nada más y nada menos que ha arrestado en Estados Unidos. La razón, bueno, por andar coqueteando, insistiendo de más, que ya me entiende, con una muchacha. Bueno, al menos esto es de aquello de lo que se le acusa. Y a lo que mucha gente, mucho influencer, mucha persona de los medios que al parecer está cercana a este jovenazo, pues que nada más y nada menos confirmaron que sí, que sí había sido arrestado. Pues ya después de los rumores y de todo eso, sale en su cuenta oficial el comunicado de que efectivamente sí había sido arrestado. A lo que él comenta que él se entregó por sí mismo. Pero, a ver, yo les pregunto a ustedes. Si tú estás jugando un partido de fútbol y llega la placa por ti, llega la patrulla y te dicen, da, ta, ta, de qué se te acusa y te agarran y te ponen las esposas y te llevan. Bueno, pues eso no es entregarte, eso es más bien, es cooperar, entregarse hubiera sido que él se haya enterado de aquellas acusaciones y él hubiera ido al lugar, así, o sea, aquí estoy presente, aquí, ta, 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 aquí, pónganme las esposas. Pero fueron por ti, papito, aclarando. Ahora después sale el comunicado que él, pues, nunca hizo esto de andar insistiendo de más con esta morra, ¿no? Y aclara, ¿sabes qué? Pues, no, yo voy a salir libre por esto, porque, pues, yo no fui. Y que aquel que me haiga, porque así lo dice, aquel que me haiga acusado de esto, pues, no, la neta, no aplica. De palabras más, palabras menos, pero prácticamente eso fue lo que dice este compa José Torres. Pero también menciona, y en dado caso, porque sí dice, si salen bien las cosas, pues, ya voy a salir pronto. Si salen mal, híjole mal, o sea, como que te da pie a pensar de que el vato se ha hecho algo, así como que... A lo mejor que se pudiera malinterpretar, digo, no estoy diciendo, porque, pues, a fin de cuentas, esto se va a decidir ya en un juicio, porque, pues, fue en Estados Unidos. Entonces, ellos son los que van a dictar si sí lo hizo o no lo hizo. Pero ese comentario, es como que si te quedas, es como que es dudando. Oye, ¿podría haber la posibilidad de que a lo mejor él haya, pues, no he insistido a lo mejor de más, pero sí coquetear a lo mejor de una manera no adecuada? ¿Pudiera ser? ¿Usted qué opina? Digo, si lo conoce, si no lo conoce. Definitivamente hay personas que pueden estar en esta situación. A lo mejor un primo o un compa tuyo. Entonces, pues, aguas, aguas con eso, aguas de cómo coqueteas de más. Así que, a ver, ahí escríbeme. Si sí sabes quién es José Torres, si lo has escuchado, ya te lo dije, la cumbia, la pizza. Mira, la neta, lo tachan de un montón de cosas y le dicen de más, ta, 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 ta. Sí tiene mucho hate el vato, pero, pues, mientras, pues, ya está. Arrestado en Estados Unidos. Bye. Arrestado en Estados Unidos.